El 2023 recién comenzó y ya entregamos mejoras viales que hacen más fácil y segura la circulación por la ciudad. Por ejemplo, ya puedes transitar por la prolongación del Boulevard Las Quintas. ¡Está nuevecita! También está lista la calle Israel González entre Huachinera y Nácor y Grande, donde además de la rehabilitación, renovamos la imagen de la colonia con un mural que resalta nuestros valores de comunidad y pertenencia. Durante los primeros 30 días de enero, entregamos 10 vialidades pavimentadas con concreto hidráulico y terminamos trabajos en cruceros, también con concreto. El año va empezando y ya tenemos un plan para todo lo que lograremos este 2023. Con tu paciencia y apoyo, Hermosillo crece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!